Cine para todos Cine para todos Tenemos que recuperarlo Hay que recuperar porque es un patrimonio histórico Y eso si es que hay que tenerlo vivo Es lógico Memoria La memoria Porque ahora quieren acabar con la memoria Si eso es la verdadera historia Como la intrahistoria de las personas pequeñas Las que saben que como el cine reno enseña A vivir más allá de las luces No te cruces el camino Solo sigue su destino Recuerdos de juventud Recuerdos de juventud Cuanta gente hemos sido Jóvenes y acabaremos siendo sabios Como vosotros luchando por un cambio Y a mi me enorgullece veros Como seguís apostando por Murcia Y eso que hay gente que se ha olvidado Que el cine re también se estudia Queremos un proyecto cultural para el cine re Para representar la cultura Que no quieren ni ver y se dan cuenta Que el cine re es cultura Y no del ayer sino del presente Ese que queda en la mente La cultura Es de verdad lo que tenemos que presionar Para que se den cuenta los políticos Que hay mucho más allá en el cine Que no se ve en lo lógico Buena programación No se programa la acción No puedes programar a la gente Que ve el cine en un móvil Porque hay que hacerlo en la calle Viendo como no me siento inmóvil Poca movilidad por el cambio Yo sé que en verdad Todos estamos en el barrio El cine re puede hacer Que tengas ventaja Y que te des cuenta Que puedes salir de tu propia caja Cine de barrio Cine de barrio lo necesitamos Es algo que se necesita solo Como ver como pasan las horas Y no me siento solo Necesitamos un cambio Necesitamos cultura Necesitamos ver que no tenemos miedo A las acturas Que aunque ellos quieran dar la luz Al cine re se dan cuenta Que el cine re nunca estuvo a oscuras La sala Es la sala Y yo lo siento Y si es una sala Sería la sala del tiempo Porque tiene cada recuerdo Que no olvidan las personas Porque el recuerdo del cine Re vive y nunca abandona Sin escalones Ni delante de la primera fila Sin escalones Porque ahora ponen impedimentos Para que vayas al cine Y no te sientas ni contento En primera fila Os ponen porque no quedan argumentos Eso nos dicen Y se olvidan sentimientos Hay que buscar la comodidad De sentirte unido Y de ver que nunca te has sentido Ni perdido Cuidar a los jóvenes Contra la ludopatía Cuidar a los jóvenes Contra la ludopatía Es algo que no se ve hoy en día Porque ponen más salones de apuestas Al lado de donde están los colegios Yo no entiendo eso Porque no es privilegio No sé cómo no se dan cuenta El gobierno de Murcia Porque parece que están Intentando ver el oro Por midas Y se dan cuenta Que están arriba Cine para todos Y para todas las personas Esas que han crecido Viendo como el cine No es para estar solo Es para estar acompañado Y por toda tu gente Y pensar que los cines No te traten como diferentes El cine es único El cine es redes Murcia Cuanta gente Cuanto llenaba ese público Esa gente Que se ha sentido Único Sentado Pero siempre bien acompañado La asistencia De toda esa gente Que siempre ha hecho Que crezca la ausencia Asistir y sentir la presencia Porque mantener el cine Reactivo Es mantener la esencia 110 años 110 años han pasado Y cuanta gente Parece que lo ha olvidado Pero en verdad Lo tienen dentro De sus corazones Interiorizado Saber que no muere el pasado Tenemos que recuperarlo Tenemos que recuperarlo Y no lo vamos a hacer Con la fuerza Vamos a hacerlo con la mente Para que vean Que somos diferentes Que somos algo Y no mentimos Y ponemos las verdades Porque siempre Es algo que ya queda Por eso estamos viendo Como tenemos que recuperarlo Hay que recuperar Porque es un patrimonio histórico Y eso si es que Hay que tenerlo vivo Es lógico Memoria La memoria Porque ahora quieren acabar Con la memoria Si eso es la verdadera historia Como la intrahistoria De las personas pequeñas Las que saben que Como el cine No enseña A vivir Más allá de las luces No te cruces el camino Solo sigue su destino Recuerdos de juventud Recuerdos de juventud Cuánta gente Hemos sido jóvenes Y acabaremos siendo sabios Como vosotros Luchando por un cambio Y a mí me enorgullece Veros como Seguís apostando Por Murcia Y eso que hay gente Que se ha olvidado Que el cine También se estudia Queremos un proyecto cultural Para el cine red Queremos un proyecto cultural Para el cine red Para representar la cultura Que no quieren ni ver Y se dan cuenta Que el cine red Es cultura Y no de la piel Sino del presente Ese que queda en la mente La cultura Es de verdad Lo que tenemos que presionar Para que se den cuenta A los políticos Que hay mucho más allá En el cine Que no se ven lo lógico Buena programación No se programa la acción No puedes programar A la gente que ve el cine en un móvil Porque hay que hacerlo en la calle Viendo como no me siento inmóvil Poca movilidad por el cambio Yo sé que en verdad Todos estamos en el barrio El cine red Puede hacer que tenga ventaja Y que te des cuenta Que puedes salir de tu propia caja Cine de barrio Cine de barrio Lo necesitamos Es algo que se necesita solo Como ver como pasan las horas Y no me siento solo Necesitamos un cambio Necesitamos cultura Necesitamos ver Que no tenemos miedo A las acturas Que aunque ellos quieran Dar la luz al cine red Se dan cuenta Que el cine red Nunca estuvo a oscuras Es la sala Y yo lo siento Y si es una sala Sería la sala del tiempo Porque tiene cada recuerdo Que no olvidan las personas Porque el recuerdo del cine red Vive y nunca abandona Sin escalones Ni delante de la primera fila Sin escalones Porque ahora ponen impedimentos Para que vayas al cine Y no te sientas ni contento En primera fila Los ponen porque no quedan argumentos Esos los dicen Y se olvidan sentimientos Hay que buscar la comodidad De sentirte unido Y de ver que nunca te has sentido Ni perdido Cuidar a los jóvenes Contra la ludopatía Cuidar a los jóvenes Contra la ludopatía Es algo que no se ve hoy en día Porque ponen más salones de apuestas Al lado de donde están los colegios Yo no entiendo eso Porque no es privilegio No sé cómo no se dan cuenta El gobierno de Murcia Porque parece que están Intentando ver el oro por midas Y se dan cuenta que están arriba Que están allá ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!